Una reunión de comisión ampliada que estaba convocada, la verdad que se trabajó muy bien, todos los bloques, estuvimos 14 concejales, hubo presente, la verdad que muy buen número para una comisión ampliada, así que salieron alrededor de 40 expedientes, todos con despacho por unanimidad, de diferentes matices, de diferentes problemáticas, muchos fueron archivos, porque ya cuestiones que ya se habían cumplimentado, se aprobaron, por lo menos con despacho de la comisión, para una vez que haya la sesión, aprobar las ordenanzas de cartelería que hacía falta en algún sector, reserva de estacionamiento para una persona con discapacidad, también se enviaron muchos expedientes de peticiones particulares en consulta al Ejecutivo, que tienen que ver con condonación de deuda, que tienen que ver con problemáticas en una sociedad de fomento, bueno, distintas inquietudes que estaban pendientes en el Consejo Liberante, y la verdad que se trabajó de manera criteriosa por todos los bloques, y pudimos lograr la unanimidad en casi alrededor de 40 proyectos, que ya a través de la Secretaría van a empezar a ser derivados a los distintos lugares. Alvini, digo, ¿a partir de esto hay proyección ya con fecha para la realización de una sesión extraordinaria? Sí, vamos a hacer una sesión extraordinaria ahora el viernes, pero con un solo tema que es el pedido de licencia que ingresó después de la comisión ampliada, el pedido de licencia de prolongar la licencia del concejal Matías de Matei, bueno, todos sabemos que hay intenciones de que pase al área del Departamento Ejecutivo, lo hemos visto reflejado en los medios, así que bueno, vamos a estar convocando a esa sesión extraordinaria, pero para que aprobar ese pedido de licencia del concejal de Matei, y sí lo hablamos con los demás bloques, con la idea de seguir trabajando los otros expedientes, y tal vez hacer alguna otra comisión ampliada, sesionar el día 14 de marzo a las 9 de la mañana, en una sesión extraordinaria, en el cual ahí vamos a tener todos estos despachos, y también algunos más que seguramente vamos a ir trabajando en estos días, el Consejo Deliberante va a tener una semana ocupada el salón, por el tema de una muestra que va a haber conmemorando, homenajeando la Semana de la Mujer, así que también eso va a, salvo que hubiera una urgencia, lo vamos a saber entender. ¿Se ha charlado con el Departamento Ejecutivo sobre la apertura de sesiones extraordinarias? ¿Cuándo va a ser, teniendo en cuenta que el primero va a ser día domingo? No, estoy esperando que vuelva el Intendente electo, el doctor Gustavos, después lo charlaremos con él por el tema del feriado, pero bueno, el Consejo está a disposición de cuando el Intendente crea conveniente hacer la apertura, tenemos el 2 de abril, que es el día de homenaje a los veteranos de Malvinas, así que bueno, lo charlaremos cuando esté de vuelta el Intendente, que ya va a ser la próxima semana.